En el día de ayer hemos sido notificados de que el juez ha hecho lugar a la oposición de la defensa y ha ordenado que se prosiga con la investigación. La queja mía, por lo menos, en representación del ingeniero Capello, fue de que se ha vulnerado la garantía de la defensa en juicio, en razón de que nunca se puso a disposición de los peritos de parte la documentación necesaria para poder realizar y o controlar la pericia oficial. Es uno de los puntos en que el juez ha hecho lugar y ha ordenado que se prosiga con esa investigación. Y por otra parte, yo he solicitado la prescripción de la acción penal por el transcurso del tiempo, cosa que el juez no ha respondido, sino que ha dicho que, al no estar completa la investigación, es necesario que se complete previamente y luego tratar el fondo de la cuestión, que sería la prescripción. Y necesariamente nos van a tener que poner a disposición la documentación necesaria para poder, en este caso, controlar la pericia oficial, porque la pericia oficial ya fue presentada. Una vez que los contadores propuestos por la defensa como peritos de control tengan la pericia, se presentará y será cuestión de evaluar nuevamente toda la prueba. A más de una serie de pruebas que ha solicitado el otro defensor, que entiendo que son de suma utilidad y pertinencia, y que no fueron colectadas por la fiscalía.